Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como editar una imagen en Word con texto desde el celular Android Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Word pertenece a la familia de programas desarrollados por Microsoft Se trata de una plataforma de creación y edición de documentos en forma de textos Esta herramienta es esencial para los usuarios que necesitan realizar trabajos de investigación a través del ordenador y otros dispositivos electrónicos Las herramientas de Microsoft Word son innumerables Cuenta con más de 40 diferentes tipos de fuentes, aplicación de márgenes con medidas preestablecidas o con la opción de ser editados a gustos del usuario Word ha incorporado además herramientas que se han convertido en parte fundamental del documento Y es la inserción de una imagen a la hoja de texto Por lo que la persona puede incluir información y añadir imágenes alusivas a esta Pero esto no es todo Ya que hoy en día es posible hacer uso de este programa de texto en cualquier dispositivo Incluyendo los dispositivos móviles Android Microsoft es en la actualidad el procesador de texto más importante a nivel mundial Esto se debe a su trascendencia entre generaciones y a las diversas modificaciones que se han llevado a cabo en el programa Es incluso bastante común denominar a un texto escrito en ordenador como Word Y esto refleja su importancia para la sociedad Se estima que cerca de 30 millones de usuarios acuden diariamente al ordenador para crear, editar e imprimir documentos Y esta cifra ha aumentado con el surgimiento de nuevos dispositivos inteligentes como los smartphones y las tablets Además de los ordenadores portátiles o laptops Debido a todo lo que hemos mencionado anteriormente Resulta crucial entender cómo funciona cada una de las herramientas en Microsoft Word Y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor Por ejemplo, si necesitas insertar y editar una imagen en el programa Debes seguir los siguientes pasos En primer lugar, debes tener una base de la información que vas a incluir en el documento Es decir, los textos deben estar previamente estudiados y establecidos Así como las imágenes que vas a insertar Es importante mencionar que el proceso de inserción será un poco más laborioso que en un ordenador Todo esto lógicamente es debido al tamaño de la pantalla que contamos en el dispositivo Lo primero que debes hacer es ingresar en Microsoft Word y seleccionar la ubicación de la imagen que necesitas insertar Luego en la parte superior de la aplicación encontrarás un menú de herramientas Allí pulsas sobre el icono de un lápiz A continuación se desplegará una barra con diferentes opciones Deberás ingresar en una herramienta que posee el icono de una imagen Que se muestra una representación de un paisaje en miniatura Posteriormente será redirigido a las carpetas del dispositivo móvil en las que se encuentra el contenido multimedia Es posible que se te encuentre incluso el almacenamiento de la nube Ahora bien, para editar debemos hacer uso del cursor o puntero para elegir la orientación de la imagen y el tamaño de la misma Así como la ubicación exacta del documento Pulsamos sobre esta para que se despliegue una barra inferior en donde podremos modificar distintas cosas como el marco, la sombra, si va a tener algún tipo de reflexión Y si tenemos texto u otras imágenes acompañando podríamos organizarla y ponerla donde queramos y por encima de otros contenidos del archivo La calidad de imagen que es insertada en un documento de texto representa un aspecto fundamental para el lector Por esto, procura utilizar imágenes creativas y auténticas que se encuentren fuertemente asociadas al tema que está siendo expuesto en los textos Esto es más que todo útil en los denominados mapas mentales Que están compuestos básicamente de imágenes que exponen un tema concepto o punto específico de acuerdo al tipo de documento que te encuentres redactando Sin embargo, esto dependerá de acuerdo al tipo de documento que estés realizando Sin embargo, esto dependerá de acuerdo al tipo de documento que estés realizando Y listo, de esa manera podemos editar una imagen en Word con texto desde el celular Android fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima